Doña Pilar, usted se escucha cuando habla. Usted escucha lo elitista y clasista que usted suena. Usted se escucha lo que planteó hace un momento aquí a la gente frente a todo Costa Rica. A ver si le entiendo, Doña Pilar, si una persona de mi edad o de la suya no viven en un condominio de lujo como usted porque son unos fracasados y unos vagabundos. Usted se da cuenta de que a usted la votaron miles de costarricenses humildes. Humildes, que no les alcanza la plata para vivir porque este es un país caro, no hay empleo decente y los precios son impagables para la vivienda, la comida, el transporte, el agua, la luz. A esos que no les alcanza la plata son fracasados y vagos. Doña Pilar, es tanto el menosprecio que usted siente por este pueblo. Vea si usted es clasista, elitista, privilegiada, que usted cree que mi aspiración a los 70 años es vivir en un condominio de lujo como usted. Señora, con todo respeto, usted no sabe nada de los jóvenes. Las juventudes queremos que a los 70 años, si es que logramos llegar hasta ahí, caray, que todavía haya un IBM, que todavía haya un seguro social, que alguien pueda atendernos esa vejez con dignidad en la caja costarricense, el seguro social. Porque está tan precarizada la vida en Costa Rica, que no nos da para pensar en lujos. En el lujo vive usted. Y mientras usted vive en el lujo, en el privilegio de haberse hecho rica a partir de trabajarle a la prensa canalla y hacer editoriales durante años, mientras usted vive ahí, viene aquí a decirle a las juventudes que lleven palo y se aguanta en jornada de 12 horas sin pago de horas extra y viene aquí a recortarle becas a las juventudes y a las niñas de este país. Eso es usted, una clasista, una elitista, señora.